Gente, ¿cómo lo veis vosotros? Yo lo veo muy largo Claro, claro, es muy largo Nada, yo lo veo demasiado largo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver otro Puedo cambiar aquí, New Card Vamos a poner Long, ¿hasta dónde llega? Hasta la luna Sand, Multilunes Once Story Moons Multilunes ¿Ha dicho Beach, Mario? Mario Ah, no, os estáis viendo, un momento Espera, igual puedo hacer así para que lo veáis Un segundo ¿Se ve ahí? No, no está el bingo Si pongo el bingo aquí, ¿se ve? Sí, se ve Vale, un segundo La cam Vamos a poner aquí abajo Pimba Acendi, acendi Te entiendo Te entiendo Te entiendo, Mario Lasañeta Lasañeta Ha dicho ¿Qué cojones? Mario está soñando con comida ¿Es posible? Vale 14 lunas en Snow 35 regional coins en Lost Compra 6 lunas Compra 6 lunas Compra 6 lunas Eso Ah, pero claro, tiene que ser en distintos sitios 22 lunas de subáreas en total Esto puede estar chulo, tío Metro, Seaside, Metro Lake 225 total regional coins Vete a tomar por culo 3 ground pound moons en Luncheon Ostras, pues no me... Ahora mismo no me suena ni una ground pound moon Ah, bueno, sí Una En un pilar No solo es posible, es la verdad ¿Qué? Hmm Hmm 6 lunas de 8 bit sections 7 lunas Eso está guay 24 capturas únicas Hmm ¿Cómo lo hacemos, gente? Ah, pues yo creo que... Creo que lo mejor que tenemos siempre es el... Hacer el intermedio Segundo Hacer el intermedio Vamos a hacer una... El... El... Ah, este es long No hay intermedio Pues igual hacer... Hacemos 3 líneas en... Aquí, gente, ¿o qué? ¿Qué apostaríais... ¿Qué votaríais vosotros? Mario Sueña con comida Mario Gordo confirmado Podemos hacer 3 líneas en 2 horas 3 líneas en 2 horas, eh, ese 3 líneas en 2 horas Podríamos mirar eso, eh Hago una nueva carta Y hacemos 3 líneas en 2 horas, gente Vale, ese es el nuevo objetivo del bingo El nuevo objetivo del bingo es 3 líneas en... 2 horitas Hacemos la carta Pam Y la sacamos... A la luz Pam Vale 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 Señor Tomate, muchas gracias por los 7 besetacos de Resub Se agradece un montón, señor Tomate Mira, mira, mira ¡Ojo! ¿Quién más? Y Orju, muchas gracias también por los 4 besetacos de Resub Hola Hola, Yorju Vale, gente, 3 líneas, eh 3 líneas 8 unique life app hertz Ni idea Ni idea 40 regional coins Las puedo sacar Joder, uy, es que este está aquí mejor de 3 filas 24 capturas únicas las puedo sacar 10 regional coins en Luceon Esto es gratis Esto es gratis 4 lunas en wooded De cajas No me las sé, tío No me las sé 13 lunas de historia Excluyendo multilunas Facilito Purchase 8 lunas Comprar 8 lunas Facilito Comprar 8 disfraces enteros Facilito Koopa 3 walking on sun Para esto hay que liberar el reino No me gusta 6 lunas de subarias en cap Me gusta Solo tenemos que encontrar las subarias Las cuales no las recuerdo 45 regional coins en cascade Coño, eso son todas, tío Ostras, no me gusta, eh Y además 8 checkpoints en... 7 checkpoints en wooded Lo podemos sacar 20 regional coins en Luceon Gratis World peace en 4 reinos Excepto cap Cloud y Lost World peace en 4 reinos Lo podemos sacar 32 lunas en sand Lo podemos sacar Y nos convalidamos esta, tío Puede estar muy bien esto, eh Esto es lo que me jode 45 regional coins en cascade En cascade, a ver Cállate, Capi, hombre, ya Reino sombrero Reino de las cataratas Hay un total de 50 lunas, tío En el reino de las cataratas En cascade es easy En cascade es easy Pero es que hay que encontrar Prácticamente todas Y todas no me las sé 4 ward painting moons También es easy 35 regional coins en cap Ya que hay que volver Es easy 6 checkpoints en metro Easy 36 lunas en sand Coño, si hay que pillar 32 36 Eh, eh, eh ¿Qué más? 35 regional coins en snow Ah, esto hay que liberar el reino Porque si no son 6 Por 4, 24 No me gusta eso No me gusta eso 55 regional coins en metro Se puede sacar Under the cheesy rocks en luceon No sé qué es Under the cheesy rocks ¿Eso será una luna? A ver Under the easy rocks Metro Metro no, ¿eran metro? No El luncheon Eh, luncheon Super Mario Under the cheesy rocks ¿Qué es, tío? A ver Aquí pone que Es esta ¿Será esa luna? ¿Eso es? Under the cheesy rocks ¡Guau! Super fácil Super fácil Super de gratis eso, ¿no? Pum 25 regional coins en snow ¿Por qué en snow, tío? 25 es más fácil 9 story moons Excluding multilunes Y 4 checkpoints en cascade Uff Ostras, tío Si supiéramos estos Si supiéramos estos Un segundo Que están llamando a mi puerta, gente Ah, bueno, hay gente Creo que hay gente en mi casa Un segundo ¿Alguien sabe, chat? ¿Alguien sabe Dónde hay ocho Unic Live No sé qué Porque tendríamos aquí Una fila guay Mira Esta seguro, tío 40 richard Alcohís en sand Comprar ocho lunas 7 checkpoints En Woodard ¿7 checkpoints en Woodard? Pillar checkpoints, gente Lo que nunca quise No veo los checkpoints Bueno, 7 checkpoints En Woodard 30 regional coins En Cap Y en Der de Chissi Rocks Es easy Es easy ¿Tienes un Excel Con información del Big No? Si quieres Se lo pasa algún modo ¿Qué? ¿De qué hablas? Que no entiendo Lo que quieres decir Ahora bien Esta también estaría fina Uy, esta está bien también 10 regional coins En Lucheon Cupa 3 World Peace En 4 kingdoms Ustras En 4 kingdoms Excluyendo Cap Sería Cascade Sand Lake Woodard Y ya está Vale, este puede estar muy chula Gente, mirad esto Una fila Otra fila Y aquí hay otra fila Que también nos viene bien Hmm Hmm Hay un Excel Con información de los Joder Pero es que Tampoco voy a ponerme A mirar la wiki Tío Gente Tenemos que decidir La columna 2 3 4 Una hay que quitarla Porque luego La fila Esta es gratis 13 story moons 8 Chase 8 moons Comprar 8 lunas Comprar Los disfraces Y cupa 3 Yo creo que Esta la quitaría A ver Esto obviamente lo quito Y esto Y esto Y yo quitaría esta Y lo dejaría así ¿Cómo lo veis? Gente ¿Cómo lo veis? Pim Pam Pum La columna 3 Fuera Pero es que la columna 3 Me viene súper bien Porque son 36 lunas en sand Que para eso tengo que liberar el reino Y para el cupa Reis este Aunque igual Claro Es que Las 25 regional coins En snow No me hacen Ninguna gracia Porque si no usamos la de snow Acabamos en Luncheon En Luncheon Ya está No Luncheon Va después de snow ¿Verdad? Uf Entonces igual quito Luncheon Igual quito Luncheon Tío ¿Cómo lo veis vosotros? 25 regional coins En snow Igual quito Esta columna 40 regional coins En sand Es mejor que hacer 36 lunas En sand Y es mejor Hacer 36 lunas En sand O tener que hacerme Dos reinos Extra Yo creo que es mejor Quedarme con 36 lunas En sand Hacer dos reinos Y no hacer dos reinos Extra Y acabar En snow Acabar en snow Y ni siquiera tenemos que liberar El reino En la columna Ah es verdad Tío Aquí también vamos a Luncheon Oh fuck Fuck Oh y en la de medio también En todas vamos a Luncheon Tío En todas vamos a Luncheon Que rabia La cuestión es Que me jode menos Igual Igual Me viene bien Quitar Si tenemos que ir a Luncheon Pues que encima Hay que liberar Luncheon Tío En un bingo long Vas a ir casi a Luncheon Si o si No Es fácil acabar en sand O sea en snow Lo que pasa es que justo Nos han puesto Luncheon 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 En Luncheon nos quita Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Filas y columnas De diez Que hacemos Que hacemos Que hacemos Gente Que podemos decidir Es que esto Si pudiese quitar esto Va Tenemos que ir a Luncheon También Es que Hagas lo que hagas Haciendo tres filas Acabas en Luncheon Cien por cien Entonces Si vamos a acabar en Luncheon Cien por cien Igual quitarnos el world peace Entre reinos Viene muy bien Y las story moons Es que claro Todo esto va junto Pero Pero es demasiado Pillamos 24 capturas únicas Gente ¿Listos para hacer el contador? De 24 capturas únicas Y aquí nuestro Recorrido acabaría en Luncheon Me jode esta también un poco Me jode esta un poquito Pero En cinco regional coins En snow Y claro Aquí llegamos aquí De nuevo Vale va Vamos a hacerlo así Gente Yo creo que así Es lo mejor que tenemos Acabamos nuestra run En Luncheon Pero es que claro No podemos hacer más Pero tampoco tenemos que hacer nada En Luncheon Es Pillar diez monedas Y irnos corriendo Básicamente Pillar diez monedas E irnos corriendo A A desbloquear esta zona O sea que yo lo veo guay Vale va Dos horitas ¿Creéis que está bien? Gente ¿Creéis que dos horitas está fino? Es difícil eh En dos horitas Yo creo que Yo creo que se puede Es que dos horitas igual Es que claro Son tres líneas No son dos Vamos a ponernos un tiempo Gente Dos horas es mucho Tío Dos horas creo que se hace Cien por cien Pero claro Este cartón parece horrible Es jodido Es jodido Es que No hay forma No hay forma De no acabar en Luncheon No hay forma tío Es una mierda Hora y media Hora y media Si de normal Haciendo speedrun Tardamos una hora y veinte Gente ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer En una hora y media Animales? Son diez minutos ¿No? Solo nos tenemos que Solo podremos perder Diez minutos Para irnos a Cap Kingdom De nuevo Y conseguir seis lunas De subáreas Hacer el Koopa Hostia El Koopa Trae igual que en este De los huevos Esto está desde el principio Esto está desde el principio O hay que librar el reino Este es mi problema Con estas mierdas No sé Qué cosas hay Antes de liberar El reino Y qué cosas hay Después El Lifeup Vio C1 Ya pero no nos sirve A unos Nos sirven 8 Joder Creo que nunca Me había visto En una tan jodida O sea Claro Es que claro Aquí ya tengo liberado Todo A ver Vamos a ir reseteando Yo creo que está bien Ups En fin Vamos a darle Porque quiero jugar A Lenden Ringender ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿No? En un minuto Mira Una hora y 45 Lo veo guay Podemos Podemos marcarnos Ese tiempo Es que son tres líneas De normal Cuando lo hacemos Estamos en hora y 20 Si que son Wait Espérate Pero nos ahorramos reinos Hora y media Gente Lo veo a hora y media Nos ahorramos reinos Nos ahorramos Bowser y la luna ¿Eso que pueden ser? ¿15 minutos? Cap cofre Cascade arriba del poste Wooded Debajo del mirador 9 metro En el bosque En la zona Eso Nos faltan 4 Ahí tío Hay mucho vicio En Elden Es que es la hostia El Elden Ring Es que es muy bueno Es que es muy bueno Yo os juro que Desde el Zelda Breath of the Wild No disfrutaba tanto De un mundo abierto Pero exagerado No sé si Williams Lo habrá jugado Pero a mí me da Esas vibes ¿Sabes? Vibes de Zelda Breath of the Wild A la hora de explorar Obviamente el juego Es muy distinto Pero a la hora de explorar Ok Hora de sufrir Le voy a poner Voy a poner El splitter Solo para poner El cronómetro Ok ¿Por qué no se ve? Ahí se ve Ah mira Ya está justo Do you want to update? No lo siento Vale ¿Qué botón? Un segundo Quiero saber ¿Qué botón se pausa? Aquí no es Aquí se resetea ¿Qué botón pausa? El cero Vale Porque hay veces Que necesito hacerlo Y se me jode Vale Yo lo tengo ahí Por empezar Porque sé que cuando lo haga Me va a consumir Pero si es que llevo 35 horas Y no he parado de hacer cosas Tío Distintas Es increíble Es increíble Cuando salga Breath of the Wild 2 Volverán los protips Podría grabar otro vídeo De protips de Zelda El primero es la polla El primero es de los De los vídeos Que están en el top De mi canal Que más Más tarde grabé O sea más pronto Que llevan más tiempo ahí Vale Gente ¿Ready? Qué horrible Qué horrible Vale A ver Tenemos que pillar 40 regional coins En sand O sea que tampoco Es que es horrible Sea como sea Vale Y vamos Ore ¿Cómo se pronuncia eso? CL XX D XX 798 Muchas gracias por ese prime No tengo ni idea De cómo pronunciar tu nombre O sea ni siquiera sé por dónde empezar Gracias por el resurgente A ver A Claudia Joder ¿Y por qué las X? No Me he hecho O sea cuando he empezado Y he leído las X Y mi cerebro ha corto El circuito Claro es que están además Sustituyendo todas las vocales Nada Eso está ahí Ese nombre está ahí Puesto a joder a los streamers ¿Suelves jugar bingos long O normalmente juegas normales? Eh Solemos jugar a hacerlo long Porque es que si no Acaban muy pronto O sea Acaban Una cosa es que Lo probamos long Y intentemos que acabe Antes de De luncheon Pero es que si no Acaban siempre antes de luncheon Vale Vámonos gente Esto va a tardar Hora y media va a ser Uy Porque no fue el splitter Ya va Hora y media va a ser Completamente imposible Gente Consejo para los Pro tips De The wild Un link Haciendo un monkey flip No entendí No entendí Buah hace mucho Me siento ahora Que hace mucho Que no he jugado al Mario Por culpa del Elden Tío Dale Dale Salta Suerte que este cartón Es chungo Buah Pero es que La madre que lo trajo Y encima Tenemos que volver a Cap Que no me mola nunca Eso Justo Al final Al final ¿Qué teníamos en Cascade? Tío Teníamos que encontrar Teníamos que encontrar Monedas No al final No al final Nos saltamos Todo en Cascade Ok Ok Si nos saltamos Todo en Cascade En Cascade Está mejor Que tenía que haber entrado ¿Eh? Siempre he hecho con esa luz Es que está puesta mala Hostia Tío Uy A ver Tampoco es lo más importante El tiempo Pero sí que queremos Hacerlo rápido Es la cosa Tenemos que practicar Que Sergi nos retó Sergi nos retó A Kitos A Ray y a mí Hacer un 3 contra 1 Gente Hay que practicarse Los bingos Voy a Porque me vendrá bien Para luego ¿Sabes? Lo he pensado luego Tío Tío Aquí no hay que hacer nada Sí Hay que volver Sergi es una mala bestia Nos ganó Nos metió Una paliza A Kitos y a mí Vale Aquí no teníamos nada Gente ¿Me estoy Estoy yo perdiendo Lo de Cascade o qué? Vale Nos vamos Necesito un contador Chat De Capturas Y Story Moons Llevamos una captura Una captura Cero Story Moons Gente Podéis ponerlo Un C Cero S O algo así Alguien puede llevar la cuenta Dos capturas Ah la rana Cierto Dos capturas Bien 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 Vale Al final en Cascade No tenemos Regional Coins O sí No 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 Vámonos Confío en el chat Bueno Javier Vale aquí contamos captura Y Story Moons Me agarraste el corazón Es que pato No te has enterado Que no vamos a ir a por los corazones Te lo he dicho como 80 veces Tío Pero tú sigues ahí Una Story Moons Y tres capturas Gente Vale Me gustaría que pudieras poner contadores Tío Así como tics ¿Sabes? Vale A ver A ver A ver No 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 Hay que hacer esto primero Tú Vale Captura gente Captura Y captura Cinco capturas gente Y ahora vamos a contar con las seis Cuando lleguemos a A la Madame Brodal Ah Odio cuando me pase eso No No llego Oh Dios Que cerca he estado Me pase Vale Captura gente Ya Pero solo una Aquí solo contáis una Aquí solo contáis una Mierda 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 Quita Madame El otro día cuando lo hicimos sin poder agitarle el mando Mierda Me pase Bueno Se recuperó Con el dorado seis Ok Ok Con el dorado seis Si los tres Esos El dinosaurio Vale Si Exacto Con el dorado seis Gente No Esto no vale Esto no vale como story moon Las multilunas no cuentan Pues trece lunas De historia Trece lunas de historia Sin las multilunas No mola eh No mola demasiado Ey maldito Mewtwo Te obliga a todos los músicos Puede ser A ver Los músicos Eso no es un poco lo de menos Pero voy a tener que liberar un poco Sam Que buena esa ¿no? Que buena esa ¿no? Bien No, no es imposible gente Solo que Es más lento Pero por ejemplo En Snow Si tenemos que liberar Snow Son cuatro lunas de historia Por ejemplo No liberar Snow Simplemente pasarte Snow Son cuatro lunas de historia Eh Simplemente pasarte Metro Kingdom Son dos más Ya son seis O sea Al final Al final En Hostia Espera ¿no? Hostia Espera Estaba pensando en Wooden Pero bueno Los cuatro músicos Más las Los cuatro de Los cuatro de Snow Son ¿Volvemos atrás? No me deja Ya son ocho En Cap Fueron tres capturas ¿no? En Cap Son dos La rana Y el Poster En Wooden Tienes la planta piraña Cierto Mira La planta piraña Nos sirve Y de hecho En Wooden ¿Qué teníamos que hacer? Siete checkpoints En Wooden Vamos a tener que avanzar En la historia Para los checkpoints Entonces vamos a tener Que pillar más Lunas de historia Al menos la de los tanques Otra que ¿Tú ya te pasaste el Mario? Y yo no Y a él No Joder He ido muy rápido Al final he ido más rápido De lo que me esperé No ¿Qué coño? Pero Joder ¿Me sale bien la de esa? I'm too fast Too fast for this world Aquí tengo que pillar Aquí tengo que pillar Monedas No, no Sí, 40 rey Una al coin sun Vale Vamos a tener que pararnos Aquí un rápido Vale, vale Un segundo Ah, no llego Ah, quería tirar para abajo Pero no puedo si estoy ahí No sé si tengo más ahí Creo que no Joder Sabiendo que tenía que pillar Reñón al coin Tenía que haber ido A por el águila Por aquí Vale 18 aquí Rapidito Gracias a la rum Un poco humilde Exacto Ahora ya sé Donde están todas ¿Tendrás que comprar En la tienda? ¿Cómo, cómo? ¿Lumna es en la tienda? En principio no En principio no Vale, aquí tenemos al koopa O al final lo hemos quitado Sí, el koopa tracing Está aquí el cabrón El koopa tracing Está aquí Vamos a ver si está Porque no lo sé Es que creo que no está aún El asqueroso Tío Uh, vaya alto tiro Te has pegado ahí Mario La madre que te parió A ver, lo que voy a hacer ahora Es Venir aquí Cuyo, no sabía que eso estaba ahí Hey Gente, captura esta Sumada Y luna de historia Ah, me he ralentizado un poco No sé si llego No me Ah No Y me ralenticé más Tío No, no llego No, me pasé Ah Es tan random lo de los misiles Tío Es tan random lo de los misiles Luna de historia Que solo cuente uno, ¿no? ¿Un qué? 7 cap, 2 moon Exacto ¿Ahora aparece este aquí? ¿O hay que completar la historia para que parezca? Sí Habrá que completar la historia Porque si no Porque iba a aparecer, ¿no? Vamos a ver esto Antes de nada Claro Quería ver si aparecía el picho ese Vamos a hacer esto Me encanta como de rapa eso Eso Captura Gente extra Está el Koopa aquí, gente Vamos a chequearlo desde aquí, creo yo Mejor Y así nos llevamos esto F Menos mal que pille esto 8 capturas 3 lunas de historia 3 lunas de historia A ver, vamos a ver directamente Si está, tío Porque si no estamos haciendo el tonto Sí que está, sí que está, sí que está No sabía que estaba, ¿eh? Gente Gente, soy un experto en esto Y lo hacemos a la primera Vivan los lunes, baneada piparra, gente ¿Cómo que vivan los lunes? Me encanta tener que trabajar de nuevo A ver, gente, a chequeis Solo necesitamos una luna aquí, ¿eh? No dos Gente, chequeis Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup A mamarla, gente Check this Marcamos Koopa Trace Walking Stonks, chavales Stonks Y ahora De regalo ¿Qué más tenía que hacer aquí? Capturita Capturita extra, gente Marquen Marquen Eh, tío, no veo 40 Rayional Coins en Sand Vale No quería hacer eso, no quería hacer eso Vale, vale, Capi, calla Tengo que tener Rayional Coins aquí Vale, podemos hacer esto Que me va a contar como una Story Moon Lo que pasa es que estás lentísima, tío Esta es lentísima Pero aquí hay, eh Story Moon Rayional Coins ¿A dónde lanzas? ¿A dónde lanzas? ¡No! ¡No! Ah, sí, seguro que es lentísimo Me cago en todo Claro, si cojo una Story Moon Se hacen fácil Oh, shit Oh, shit Te males sal todo, eh Me malió muy sal, tío ¡Dammit! Hazlo bien, Mario Pero, ¿por qué? No quería lanzar a Capi en ningún momento Oh, shit Con la bien que ha salido la primera Hoy estamos en el Elden Ring aquí, eh Gente, ¿alguien puede mirar que teníamos que comprar? A ver, se supone que puedo hacer así A ver A la mierda Nos vamos Por una moneda regional Gracias, cámara, por eso, eh Gracias, cámara, por... ¿Cómo te has colocado, tú? Holy shit Aquí hay monedas regionales, se supone, ¿no? Ahí están Vale La Cam se escapó ahí, tío Y esto no sirve como... Hey No sé yo, eh No sé si venir por aquí ha sido la mejor de las ideas, gente No sé yo, eh Hay una captura, cierto Aquí no hay más monedas Pero en sí que habría más, tío No te caigas ¿Cómo? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me dejé? Ah, me dejé la que está ahí al lado Vale Esto es captura, gente Esto es captura Vale Y Storymoon Storymoon Contad Storymoon también, gente Son cuatro Storymoons, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuatro o tres? No entiendo No recuerdo, tío Me estoy haciendo un lío que flipas Tengo que comprar lunas Lo cual me hace Querer venir aquí No vamos a pillar más Storymoon, eh Porque el otro es una multiluna No nos... ¡Eh! Joder, esto me pasa por jugar en play Son tres en total Vale, vale, vale ¿Tres o cuatro? Gente, ¿cuáles hemos hecho? Los que estáis diciendo cuatro ¿Qué cuatro son? No hay cuatro, ¿no? Veintinueve Veintinueve Son tres Creo que sí, creo que son tres La de... La de Cascade Y las dos de aquí ¿Esas cartillas son de Kuwara for Nighty Elden Ring? ¿Cómo? Tengo que comprar ocho lunas O sea, hay que comprar una en cada reino, básicamente ¿Has dicho en play? He dicho que estoy acostumbrado al armando de la play Entonces el botón de aceptar en la play Y en la Xbox Es distinto al botón de aceptar en Nintendo ¿Por qué? Because Nintendo Porque creo que los juegos de play en Japón También se aceptan las cosas con el círculo Tío, ¿dónde hay más monedas regionales? Aquí hay Aquí hay tres Arriba hay cuatro Arriba hay cuatro Joder, lo mismo, tío Ay Estas las tuve que haber pillado antes Pero no conté con ellas, tío Nos faltan... Cuatro Nos faltan cuatro, tío ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Tiene que haber por aquí ¡Joder! ¿Dónde hay, tío? Cuatro monedas Cuatro monedas, gente Ahí hay dos y dos Vale, let's go Tengo que comprar custom... Tengo que comprar custom sets de trajes, gente ¿O cómo está el tema? Creo que no, ¿no? Al final eso no estaba Joder Pero, tío Oh, Dios mío La cámara Vale Si tengo que comprar custom... Vale, vale, vale No pasa nada Nos vamos Ya está Con esto acabamos Eh... Pues, gente, necesitaré otro contador Necesitaré dos contadores más Holy shit Bueno, esto es fácil Porque, en verdad Es en cuántos reinos hemos visitado, básicamente Hola Necesito cuatro contadores, gente Es que eso es un problema En esto de los pingos, tío Hay que hacer los contadores... Mmm... Los tienes que hacer tú, ¿sabes? Vale Cuando dice full custom sets Valen también los... Los de las monedas normales, ¿no? Creo yo Vale Un... Eh... Una luna comprada Y un custom set Creo que puedo comprar el otro también Necesito un blog de notas Totalmente, tío No, 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 no Ah, no tengo suficientes Nada No tengo suficientes O bien, sí Sí cuentan Pero no tengo dinero No, tres moons No cuatro, gente Quedamos en tres Al final, ¿no? Tío, odio las cositas esas Que hay En todas estas partes, tío Eh... Vale Vamos a pillar esas monedas Y nos vamos Mira, aquí había dos monedas, tío Vale Nos vamos a cap Hostia, las subarias en CAP En CAP le damos 30 regional coins Y seis subarias Tienes las regionales Sí, sí Esa ya las hemos pillado Ah, cierto Marquémoslas Morinero Muchas gracias por ese resub De siete meses tacos Exacto Piparra ha dicho que le gustaba Pero lo hemos baneado No os preocupéis 30 pues solo nos coquins En regional Yo tampoco me sé muchas En regional, la verdad 30 es un montón Porque son 50 en total Pero bueno Y seis lunas De subarias Las subarias, tío Aquí no hay, ¿no? Sí, ahí sí que hay Las subarias, tío Ahí también había, ¿no? Ahí hay un sitio que hay Aquí abajo Esa es Aquí abajo, ¿no? Oh, fuck Vale Ojo Muchas gracias, plantero Por ese resubazo De cuatro meses, tío Muchas gracias, plantero Tío, es un montón De verdad Vale Gente Hay aquí Que aquí no hay Mira Ahí hay cuatro más Vale Unas cuantas más aquí ¿11 capturas? ¿Qué captura he hecho? No he hecho captura, ¿no? Esto tampoco es captura Que esta ya la habíamos pillado Esto casi que me sale más fácil, tío ¡Ah! Sin capturas Os lo juro No es por ir No es por hacerme chulo, gente Míralo que casi fallo ahí Me cago en todo ¿Vale? Sí, necesitamos algún vaporador Pero necesito también Es aquí ¡Ah! ¡Tú! Vale ¿Dónde está la que me falta, tío? ¡Ah! Ya sé Está aquí detrás Vale Dos lunas de subáreas Dos lunas de subáreas Vale Dos subáreas Buah, es que hay mucho contador aquí, eh Me cago en... Un momento ¿Puedo ir aquí? No, no puedo ir ahí Necesito la captura del... Goomba Vámonos Ah, mira, moneditas Me faltan solo dos Ahora me faltan las subáreas No me faltan las subáreas Y me falta una subárea Que no sé dónde está, eh Asumo que aquí habrá también dos moneditas, ¿no? Vale, tiene que ser aquí Vale ¡No! O sea, que ese es el secreto del truco aquí, ¿no? Vale Vale, tenemos las 30 moneditas ¿Y dónde está? Aquí dónde está la... La luna extra, tío Tiene que estar por acá Ahí está Ahí está Me sonaba algo así Me sonaba darme la vuelta y encontrármela Esto cuenta con un subárea, claro No, pero qué... No me lo... No me lo creo, tío No sé qué ha pasado ahí, eh ¡Oh, Dios mío! No me lo pudo, creo ¡Qué asco de área! ¡Qué asco de área! ¡Fuck! No me lo creo, tío Es que hay que pillarla, ¿sabes? No lo puedes dejar al azar Que aquí no hay más ¡Ah, Dios! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡La pillamos! ¡Me he concentrado mucho, eh, para esto! ¡Qué asco! ¡Cuatro subáreas! ¿La última subárea? Debería estar aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Está por aquí? Ah, no, es por el otro lado. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. No mola nada este. ¡Oh, shit! ¿Vale? Ojito, quitamos un contador. Sí, sí, sí. Aquí son cinco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. No, tío, no me jodas. Me la juego. No, no nos la vamos a jugar ahora, que no estamos para esas cosas. ¡Vale! El Goomba volador ya lo habíamos contado antes. ¡Oh! A ver, lo de las capturas, en verdad, no hace falta que llevéis la cuenta aún. Porque puedo hacer así, creo. 11. Perdón. Vale, compramos luna, ¿vale? Compramos luna. ¡Quita, quuita, quuita! Compramos luna, gente, y ahí llevaríamos dos lunas compradas, ¿vale? Marcamos... 30 relleno al coins y... 6 subáreas. ¡Ojo, eh! Hemos marcado ahí cosas. ¿Compramos otro pack? ¿Y ahí llevaríamos dos packs también de estos? ¿Para qué me he cambiado, tío? Para ser poco humilde, me imagino. ¡Merci! ¿Somos poco humildes de pronto, gente? Vamos a comprar otro de estos, eh. Puedo, justo. Dos buis, dos packs. Este va a ser el... El tres buis. No, tres packs, tres packs, perdón. Tres packs. Vale. Vale, ¿no? Ya está todo. Nos vamos. Vale, 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 vale. Me van a joder las rellenas sin Snow. No, güey. Ahí, ahí. Gracias, José. Vale, ahora vamos a... El reino del lago en el que no pillamos ninguna Story Moon. Joder. En el reino del lago no tenemos nada, ¿verdad? Comprar una... Comprar una luna. Comprar una luna y poco más. Comprar una luna y poco más. Comprar una luna y... Si nos da un set, necesitaríamos como 15 monedas rosas. Oye, vamos bien, creo, eh. Vamos muy bien. Ahora es bastante fast forward todo. ¿Pero cuándo cuenta la Story Moon? Pues cuando es una luna de historia y no es una multiluna. ¡Ostras! Casi la lio ahí. Bien. El Goomba este cuenta, gente. Este Goomba no lo tenía. Tenía el alado. La cremallera. También otro más. Dos capturas extra, gente. Tres de capturas. Número gracioso de capturas. Cuidado, eh. Menos mal que ese número gracioso se acaba pronto. Tres de capturas. Con este. 14 capturas. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a hacer una cosa aquí, ¿vale? Porque necesito algunas monedas moradas, tío. Necesito algunas monedas moradas. No. ¿Son 15? No, 14. A ver, tres. Juanjo, muchas gracias, tío, por los dos mesitacos de Resub. Se agradece un montón, hombre. Vale, me queda... Tengo que comprar una luna. Así que me falta encontrar... El oro aquí lo tengo. Suficiente. Lo que me falta es encontrar monedas, tío. Moradas. Sé que ahí hay. Sé que aquí hay también. Hostia, ahí también hay. Hostia, ahí también hay. Vale, voy a hacer esto. Vamos a venir por acá. Pam. Bajamos esto. Ey, Fins. Ey, Fins. Vaya bingo más malo nos ha salido, ¿sabes? Frontón. Ah, por Dios, la cámara. Hop. ¿Ves? Para eso dejé esto aquí. Buena torta. Buena torta. Creo que ya está todo con esto, ¿eh? Trece. Nos faltan dos. Y aquí hay dos. ¿Dónde? Aquí. Oh. Oh, fuck. Buen tiro, ¿eh? Habéis visto el capitruco. Vale. Nos vamos. Compramos una luna. ¿Gente, suben una luna? ¿Qué dice usted? Adiós, amigo. Pim. Pillamos un pack también. Me quedo así, ¿eh? Me quedo siendo poco humilde. Hasta luché, pero en tres líneas. Muy exagerado. Bueno, ha sido muy rápido, Lake. Me ha gustado, ¿eh? Ha sido muy, muy rápido, Lake, tío. Vámonos. No tenía nada en Lake. Exacto. Metro. Nada. Y ahora, tío, en Wideth tengo solo siete checkpoints. Que para eso vamos a tener que desbloquear historia, ¿vale? Vamos a tener que desbloquear historia. En cosas de 5.000, sí, sí. Lake ha sido rapidísimo. Vale. Aquí no hemos hecho story moons, eso sí. Sí, en Lake haremos dos story moons. O sea, en Wideth haremos dos story moons. Que ya, un solo tres. Holy shit. A ver. Pim, pam, pum. Estúpido conejo de mierda. ¿Cuántas story moons son? 12 más 1. Lo que pasa es que ahora no puedo comprar, tío. Me falta, me falta dinero. Me falta partner, gente. Suscríbanse para que Mario pueda comprarse sus lunas. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero, ¿a dónde vas, Capi? ¿Pero por qué no vas hacia él? Gente, se intenta. No, 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 no. No funcionó, no funcionó. Lo que me gusta de eso es que se puede intentar sin perder mucho tiempo. Eso cuenta, ¿eh? Eso son 15 capturas. Y aquí tenemos la 16. Oh, fallé. ¿Sabéis cuál es la putada? Bueno, no, porque como tenemos que liberar cosas, no voy a pillar el checkpoint. Habría que ir a por el checkpoint ahí abajo, pero no lo vamos a pillar. Aún. Mejor hacer esto directamente. Ignoramos aquí. Pillamos esto, gente. Storymoon. Bueno, no la vamos a pillar aún. Vale. Gente, Storymoon. No la cuente. Ahora la tienen que contar. ¿Recordáis el reto, gente? No volver a hacer el P-Switch cuando no tengamos prisa. O sea que aquí, de chill, de chill nos vamos para atrás. El checkpoint de arriba desaparece después del boss. Bueno, pero la cuestión es pillar el checkpoint. Creo yo, ¿no? Aquí tenemos... ¿Lo he pillado, no? Sí. Aquí tenemos uno. ¡Ah! Casi lo ha salvo, tío. ¡Qué rabia! Creía que le pillaba bien, ¿eh? Creía que lo pillaba bien, tío. Cuatro Storymoons. Buenísima. Vamos a ver. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Oh! ¡Qué chungo es ese salto, tío! ¡Qué asco me da! ¡Me falta el Twirl en el aire! Tenemos que hacerlo así, ¿eh? Tenemos que aprender a hacerlo así. Si tenemos que perder aquí, se hace. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joder! Ahora hemos ido sobrados, tío. Ahora hemos ido sobrados, tío. Vale. Y aquí... ¡Wap! ¿La Pizzpitch, eso qué es? ¿Se come? ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Dos checkpoints! ¡Dos checkpoints! ¡Dos checkpoints! ¡Me encanta este boss, tío! ¡La de veces que me jodería el no hits el cabrón este, tío! Bueno, como ahora. Pero la paliza que se lleva ahora es espectacular, ¿eh? ¡Buah, gente! ¡44 minutos! ¡Ni de coña en hora y media! ¡Pillando los checkpoints, gente! Esto va para todos los que tienen el TOC de que no pillen los checkpoints. Un regalo para vosotros. De nada. De nada. ¿Hara ser el boss más difícil? No. No, no. Eso es mucho tiempo. Aquí solo tenemos que pillar checkpoints, tío. Y para eso no necesitamos el boss más difícil. Solo tenemos que matar al boss de antes. Bueno, ahora han salido los dos checkpoints que teníamos. No pasa nada. No sé si pillar estas cosas, tío. Vale, gente. ¡Atentos! Checkpoint 3. Y captura nueva. ¡Pum! ¡Ah, fallé! Necesito esas cosas ya, tío. ¿Cuántas capturas llevamos? ¿17 capturas? Vale. ¿4 checkpoints? Bueno, creo que tengo que cargarme al boss difícil, eh. ¿4 checkpoints? ¿5, 6, 6, 5, 6, creo que necesito cargarme al boss difícil, me cago en todo, tío. ¡Qué rabia, tú! 7 checkpoints son todos. ¿Cómo? 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 ¿Pero por qué no te quedas ahí, desgracia? No estoy entendiendo nada. Ahora. Vale, otro checkpoint. ¿Con este cuántos van? Gente, ¿cuántos checkpoints llevamos? ¡Oh, espera que aquí hay otro! ¡Oh, se me olvidó este! Vale, let's go. Con esto son 6, ¿no? ¡Mierda! Y con este 7, ¿o no aparece el checkpoint aquí hasta el final? ¡Y Storymoon, gente! Sumamos Storymoon. 5 Storymoons. No se puede pasar el bingo. El boss es impasable. Insuperable. 5 Moons, 2 Buys, 3 Packs. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Mira, mira, es que está ahí además. No, no, no vamos a ir a por el botifícil. Lo que necesitamos es... ¿Este no está aquí aún o sí? No está. No está, tío, me cago en todo. ¿Cuál deberíamos pillar, tío? Necesitamos monedas. Necesitamos monedas, tío. ¿Esto qué es? ¿Aquí cuántas hay? Buah, esta es un poco mierda. Pero aquí vamos a pillar dos lunas y cuatro monedas. Y nos faltarán unas pocas monedas. ¿Dónde está la otra? La otra... Oh, Dios, se pillaba en ese momento. Se pillaba en ese momento. Fuck. Cagamos. Bueno, de todas formas, creo que se puede. Bueno, desde aquí no. Pero desde donde están los Goombas se puede, ¿no? Claro, tío. Estoy tontísimo. Aquí sí que no. Aquí sí que no. Pero ahí hay moneditas. Son tres monedas. ¡Uy, shit! ¡Uy, que me caigo! Cuando quieras, ¿eh? Esto acá... Nos quedan tres monedas. Oh, tres, tío. Fuck. Tres. Vamos a ver si aquí hay. Pero no sé si son muchas. Creo que hay dos encima de los árboles. Lo que no sé es si hay dos árboles con monedas encima. ¿Ves? Me sabía esas dos. Me sabía esas fucking dos. Pero claro. ¿Ahora qué? Ah, bueno, en un árbol. Aquí. ¡Ah, let's go! Vámonos. Compramos otro pack. Vale. Y ahora nos vamos de aquí, gente. Cuatro packs. Cuatro packs a casita. Buah, qué chungo esto, tío. No se puede, es imposible en lo que nos falta de tiempo. Tenemos que llegar a Luchion, tío. Vale, ahora fast forward, vamos directos a por... A por... Bowser. Ocho. Tenemos ya cinco lunas de historia. Nos faltarían las cuatro de... Del reino... Del reino de nieve y cuatro del reino de metro. Está easy, ¿eh? Está easy. Vale, reino urbano, que no vamos a ir al reino urbano. Ya está, ahora no tenemos nada. Wooded, siete checkpoints, por cierto. Ahora no tenemos nada hasta... Hasta... Snow y metro. Esto es fast forward, gente. Esto es rapidísimo. Chao, plantero. Tú, ¿a dónde ha ido Capi? Oh, qué cojones. Por eso urlio esto siempre. ¿A qué distancia le ha pegado Capi a esa nube? No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Nada, muy cerca. Nada. Vamos, vamos, vamos. Este es el que más dominado tenemos ahora mismo. Mierda. Pues no. Porque me choqué. Ok. Intentamos, por lo menos. Joder, qué lejos. ¡Ah, qué mal! Se ha puesto en la otra punta, tío. Bien, vámonos. Sí, una lunita tenemos que comprar sí o sí en... Ostras, una lunita y vamos a tener que volver a Wooded a comprar una luna. Es posible. Es posible porque son comprar ocho lunas y llevamos solo dos. No, dos, no. Llevamos tres lunas compradas, ¿no? Hemos comprado en Cap, en Sand y en Lake. Llevamos tres lunas, gente. Claro, claro. No me restéis, gente. Mierda. Mierda. ¡Joder! Vale, eso quería. ¿Quién lleva la cuenta, gente? Actualizad la cuenta, que llevamos tres lunas compradas. Ahí, ahí. Ahí, se me olvidó una cosa que hay por aquí, pero bueno. Vale. No sé si es muy worth esto, tío. Aquí me faltan monedas. ¡Gente! ¡Capturita nueva! No sé cómo me pego ahí. ¡Capturita nueva! ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Dónde el Wiggler? ¿Qué Wiggler? Al lado de Klepto. ¿Quién es Klepto? Ah, vale. Klepto es el pájaro. Sí, pero ¿dónde? No sé dónde está esa hint, eh. No sé dónde está esa hint, la verdad. Esa... Joder. ¿En serio? No llegas, Capi. Vaya inútil. Joder, Capi. Vaya puntería que se gasta. Joder, Capi. Gracias, hombre. Al otro lado. Pero es que al otro lado... Vas a tener que ser más específico, tío. ¿Cómo voy a adivinar yo al otro lado dónde es? No sé, no sé dónde está. Pero podemos ir a por Capitán Toateo. Pero Capitán Toateo al final. Primero esto. No sé, no sé. Excuse me. Joder. Joder, de verdad, Mario. Vale, eso está guay Eh, eh, y tiene que haber Dos más aquí, tío Ajá Ajá Ya tenemos 15, eso es todo lo que necesitamos aquí Eso es todo lo que necesitamos aquí Eh, ¿dónde está, eh? Ah, tío, ahí está Vale, y ahora Compramos una luna Y compramos el traje Vale, 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 vale ¿Seis checkpoints en metro? Sí, bueno Además me quedan solo 25 monedas Para el siguiente Así que, GG Cuatro bui Exacto Y Un pack más Ojo Theorkubet Muchas gracias por ese arrive Bienvenidísimos a todos Los que venís de Theorkubet Perdón, Theor, he dicho Perdón, no sé leer, gente Estoy nervioso Porque nos ha tocado un bingo muy malo Estoy nervioso Porque nos ha tocado un bingo muy malo Pero bienvenidísimos todos, gente Vale Avanzamos Avanzamos a metro, gente Avanzamos a metro Ostras, tío Cuatro bui Metro Tengo que comprar en metro En Seaside Snow Y Lotion No puedo fallar una ya Al menos en metro Vamos a completar muchas story moons No, no lo conozco, Golden Thor, God, no es más de aquí Hola, buenas Juan Manuel Uy Conozco ese tarro Conozco ese tarro Luego Luego le vamos a dar al Elden Ring aquí también Cuando acabemos este bingo Vale Vale, gente Aquí necesitamos seis checkpoints Yo creo que eso es muy fácil Si es checkpoints aquí, ¿no? Bueno, empiezo a pensar ahora Igual me faltan algunos checkpoints No lo sé Aquí teníamos regional coins, gente ¿Lo he pillado? Ah, sí, lo he pillado Creía que no, no sé por qué Aquí tenemos regional coins, ¿no? O no O eso era en otro lado No, es en Lotion Ah, no, no Aquí no tenemos nada Ok Ok, ok Vale Vale Tenemos Aquí hay checkpoint Aquí abajo hay un checkpoint Pero no lo vamos a pillar ahora Lo pillaremos luego Vale, llevamos un checkpoint por ahora Dos checkpoints No la líes aquí, por favor No la líes aquí, por favor State Pórtate bien Sí, yo he jugado He jugado al Spearman En stream Bueno, jugué Lo jugué en PS5 No en PS4 Pero sí Creo que aquí Exacto Hay dos más ahí Ups Vale Vale Llevamos ya 10 monedas Solo necesitamos 15 Ok El salto Que odio Por algo lo odio Por algo lo odio Ah, que asco me da, tío Cada vez Tío, cada vez lo fallo más Y cada vez me pongo más nervioso Es lo peor Es lo peor, tío Que rabia Y esto también lo odio ¿Por qué demonios? Oh, shit Por eso voy siempre con cuidado ahí Vale Joder No me lo creo, tío No me lo creo Oh, shit Lo vamos a hacer así, eh Me da igual todo Porque es que Empiezo a cagarla mucho ahí Y no puede ser eso, tío Pero O sea, posible Tata, 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 tata D, m, t A ver No es tan difícil, tío Vale, aquí Este es el tercer checkpoint Tercero de 6 Vale, 6 yo creo que es muy fácil, tío Yo 6 creo que es muy fácil Uy, que bien me ha salido este principio No, cuando quieras, tío Asco de vos Me pego Eso es solo para que tarde poco Vamos, tío Como te odio Es que me va muy mal esto, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te odio tanto? ¡Vamos! ¡Vamos! Odio este gusano con todas mis fuerzas Pero lo tenemos Pero lo tenemos, gente Lo peor es que hemos El RNG Lo peor es que hemos Perdido monedas Pero tenemos para comprar Tenemos para comprar una luna Checkpoint 2 Ahora vamos a por el checkpoint 3 Vale Vale, vale, vale Checkpoint 3 ahí Checkpoint 4 allá Ahora pillamos dos capturas muy rápidos, eh Y un checkpoint Dos capturas y un checkpoint muy rápidas Que sí, hombre Que sí Lo pasa es que tenemos que pillar Los cuatro músicos Pero bueno No sé si va a funcionar No No Ya volvía Pero qué coño Mario What the fuck Ay, Dios Ay, Dios Mario Por cierto Ah, no Creía que ya había Creo que ahí hay monedas rojas Pero bueno Monedas, eh Moradas Vale Ah Vale Captura Oye, las capturas las tenemos casi todas, eh Mira, he hecho tres capturas Vamos a pillar Y cuatro capturas Gente, let's go Falta, falta una, ¿no? Hola Tío, de verdad A veces esto Está rebotando súper raro Llevamos veintitrés, gente Una más Y las tenemos todas Voy a pillar esto antes Porque esto es El traje que necesitamos Vale Veintitrés capturas llevamos Veintitrés Y cuatro checkpoints Pato, no lleves la cuenta Si no la vas a llevar bien Hombre Vale Son veintidós capturas Si ya habéis dado cuenta No, son veintitrés Gente, no me liéis Veintitrés capturas No me liéis Cinco moons Cinco boys Y seis packs Exacto Joder, ¿qué haces? A ver, voy a venir por aquí A pillar otro checkpoint Rapidito ¿No hay un checkpoint aquí? Exacto Cinco checkpoints Nos falta una captura solo Y un checkpoint Una captura y un checkpoint Con mi gente Y empezamos a A quitar Un montón de cosas Para, va Pa, pa Luna de historia, gente Seis lunas de historia He choqué Ah, que había un check No, el checkpoint aquí no está Joder Podría haberlo pillado antes Si habíamos ganado Que rabia Ah, bueno, da igual Aquí está Vale Seis checkpoints Seis checkpoints Ahora lo marco Y una Por si acaso Una luna de capturas extra Una luna de De historia extra Seis checkpoints metro Gente Boom Nos venimos aquí arriba Nos falta una captura aún Tío Ahora hay que buscar Bueno, el taxi, ¿no? El taxi será la captura Que nos falta No hace falta que hagamos el taxi Pero sí Pero sí ¡Ostras! Me fui tres pueblos Ok La alcantarilla grande También serviría Pero la alcantarilla grande Tendríamos que Salvar la ciudad Que lo vamos a hacer Pero bueno La idea es una vez Pero tío Ostras tú La idea es una vez La hayamos salvado Irnos directamente Aunque podemos Podemos resolverla Para pillar una luna De historia más Pero Nah, para que Ya tenemos cuatro Vamos a por el taxi Mejor Vamos a por el taxi Casi que mejor Está aquí el taxi El último de los músicos En lucho tienes que hacer Dos de historia obligadas Sí, pero bueno Son las típicas O sea, no En lucho de normal Hago todas las de historia Excepto la de Bueno, sí La del final también De hecho, haré tres de historia Vale Gente, llevamos Pato, pato Deja de llevar la cuenta Hazme el favor, tío Porque la estás liando Llevamos cinco buis Y seis packs Entonces, pato Si te voy a tener Que estar corrigiendo Cada vez que lo pongas No lo pongas, tío Seis buis Y seis packs No sé No, no Llevamos cinco buis Llevamos cinco buis Y seis packs Y muy Llevamos bastantes Más de siete Llevamos cinco Más cuatro Gente Muy Llevamos cinco Más cuatro Es increíble Gente Dejad de hacer Madre de Dios Ah, siete packs Los packs de hecho Ya están Los packs ya están Boom No, son seis Coño, no están Es que me estáis liando, tío Me estáis liando un huevo Dejad de llevar la cuenta Chat Y veinticuatro Unas que capturas Eso sí No le salen a los contadores Tienes que aprender de Grefg, tío Son seis Son seis Son seis Nos queda comprar tres lunas Tres Sí Comprar tres lunas Y eso Y lunas de historia Llevamos nueve, gente Llevamos Nueve lunas de historia Nueve moons Ehm Cinco buis Y seis packs Vale Nueve moons Cinco buis Y seis packs Gente Es que estoy viendo cosas ahí Que estoy flipando Exacto José es el único que lleva aquí la cuenta Y me puedo fiar Gente Vale, vamos a Snow Vamos a Snow En Snow Pillamos Nueve, diez, once Y doce No sé si deberíamos pillar La última luna de historia ahí O pillar No No, no La vamos a pillar En No solo vamos a pillar Dos lunas Tres lunas de historia Creo Es que claro Veinticinco monedas moradas En Snow No mola, tío Igual hay que Igual hay que Salvar el mundo Igual sí Procede José a fallar Confío en él Confío en él Es que ahora mismo Creo que no hay monedas moradas Fuera de esto Hay trece monedas moradas Fuera ahora Guau Pero es que Encontrarlas ahora Bueno, a ver Las tenemos Las tenemos para lo que necesitemos ahora Porque ahora mismo Encontrar trece monedas moradas aquí Es encontrar una aguja en un pajar Puf, sí, sí, sí Es muy jodido Este mundo es un horror A mí me gusta Pero Para Speedruns Es una mierda Exacto Mister Arandano Muchas gracias Por ese Resub Prime Ese subprime Bienvenidísimo Mister Arandano A la religión De los magicans Guay, necesito dinero Tío Oh, Dios mío Cómo odio la cámara aquí La odio La carrera Espero no tener que hacerla La verdad Lo que necesito son monedas Aquí, tío Necesito monedas Sí o sí Me olvidé los capturales Del sótano Ojo a Deiduke Muchas gracias por los veintitrés Soy la venganza, eh ¿Quién es él? Es la venganza Muchas gracias Muchas gracias por el resub, tío Entendí esa referencia Casi dos años, eh By the way Pero qué coño, tío Aquí me he dejado algún Aquí me he dejado algunas monedas, tío ¿Dónde están? Es la cuestión ¿Dónde están las monedas moradas, tío? Aquí están Let's go Vale Once monedas, tío Está bien, eh Let's go Vale, vale, vale ¿Funcionará esto? ¿Era salto hacia atrás? No, era Era ground pawn El suck Me encanta eso Uf, las monedas moradas Te ha quedado un poco de asco La verdad No sé dónde Aquí tiene que haber más también, tío Pero no sé dónde Ahí están Vale Las vi Joder, tú Vale, nos vamos Ah, eh Dos lunas de Llevamos dos moons extra, ¿cierto? Once O 25, tío Al menos estoy encontrando todas las que hay por aquí No, eso ya está Esta es la boss fight Esta es la boss fight Creo que encontraré todas, ¿no? ¿O qué? Au ¡Ostras! Hijo puta Vale, hay cuatro allí Tres aquí Es horrible estas de aquí, ¿eh? Pero bueno Yo creo que va Si las pillamos Llegamos a 25 Son 17 Más 7 Pero, ¿qué es? 17 más 7 20 Oh, yes Yes, yes, yes Me faltarían Me faltarían solo Pa, pa, pa Me falta solo una, ¿eh? Me falta solo una, gente Está fino, ¿eh? Lo que pasa es que en 10 minutos Es imposible Hora y media imposible, gente Este ha sido de los más chungos Que hemos hecho nunca Detrás del lado Disse ya hay Pues mira Lo que vamos a hacer ahora es esto Bueno La puedo coger en el siguiente Sitio al que tenemos que ir Vale, vamos 12 moons Falta solo una para completar la story No la vamos a pillar ni aquí Ni en el siguiente reino Mierda ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo monedas suficientes Para comprar ¡Hostia! ¡Qué cagada, chat! ¡Ostras, qué cagada! Necesito monedas, tío ¿Dónde se puede conseguir aquí monedas? No, no, no No me sirve aún Necesito monedas, tío ¡Qué mierda! Aquí puedo pillar una Y ya está Ya tenemos las 25 Pero ahora qué, tío Aquí no hay ni una sola moneda encima, tío ¿De dónde hay monedas aquí, tío? No, no Monedas Monedas Doradas, tío ¡Oh, qué horrible! Vale Creo que lo único que se me ocurre es esto En este reino Hay bastantes O no puedo entrar Sí que puedo entrar, ¿no? Vale Sí que puedo Sí que puedo Solo se me ocurre hacer este un millón de veces, tío Porque este da bastantes Bueno, un millón Creo que con una sobra Joder Gracias O sea, ya las tenemos Pero ya que estamos Ya que estamos Pues faileamos aquí, ¿no? Vale Venimos ya por aquí Pillamos 20 extra Lo cual está muy bien Unas poquitas más Cinco extra más ¡Uf! Madre mía Esta ha sido horrible Esta ha sido horrible, tío Las moneditas han costado la vida 1,23 ¡Uf! Por el Luncheon, ¿eh? Vale Otra luna comprada, gente ¿Cuántas llevamos ya? Seis Seis Veinticinco relleno al coin Se la marco Y Costume sets ¡Pum! Me lo he cambiado, mierda Pero bueno No tenemos tiempo, gente 12 moons Exacto Estamos a tope Estamos a tope Y el 12 moons Lo vamos a hacer enseguida ¡Oh, tío! Es que solo nos faltan cuatro, ¿eh? Y llevamos casi todo el tiempo ahí Porque tenemos que hacer, eh, Seaside Porque tenemos que hacer Seaside, tío Pero en Luncheon acabábamos todo En Luncheon acabábamos todo, tío ¡Qué rabia! A ver, Seaside lo acabamos antes de inmedia, creo, pero ¡Hostia! En Seaside hay que comprar una luna Cagamos Cagamos En Seaside hay que comprar No había caído en eso, tío Seaside no lo podemos hacer tan rápido ¡Oh, shit! Claro, pero es que la compra me obliga a pillar muchas monedas Que no sé de dónde demonios las voy a sacar Vale Oh, mira Moneditas Pero tú pillalas ¡Inútil! No las pillo, tío No las pillo, tío A ver, por dos monedas no voy a volver, ¿no? Pero Pues, eh Ha estado muy bien eso, ¿no? Voy a rezar Porque el pez Porque con la ruta del pez consigamos monedas, tío Aquí conseguimos bastantes monedas, pero no 50, tío No 50 Vámonos por acá Voy a pillar esto Me da igual todo ¿Eh? ¿Dónde está? Oh, están aquí fuera ¿Qué coño? Vale, creo que eso me viene bien Son nueve cada vez Aquí hay un montón Aquí hay un montón Vámonos Ah Baja un poco 98 Sí, pero es que también necesito 100 Me esperaba que me diera algo ahí Estoy haciendo una ruta muy rara Hay más aquí abajo, tal vez, ¿no? Aquí hay No Vale, aquí tenemos todas estas Aquí tenemos ¿Cuántas? Tres No, dos No, tres Ah, me falta una de aquí Estoy tontísimo Es que claro Es que te cambia todo El tener que pillar monedas, ¿sabes? Se va toda la verga Voy a pillar estantes Y luego hacemos el clip Oh, mira eso de ahí, tío Vale Vale El Mario Gato daba monedas Ope, no lo sabía Joder, esto cada vez me sale mejor, tío Ostras Let's go No No No, me clipé ¿Sabes qué va a ser más rápido? Volver aquí Que en total tenemos que volver Para ir a la tienda ¿Cuánto crees que queda para jugar el Den Ring? No sé Poco Me resulta más rápido, creo, venirme aquí Joder, Mario, tío Nada más inútil Si no llegamos por luchión Bueno, por tener que hacer este reino también Porque esto ya es solo comprar Ah, se nos pasó el de los 30 Que conste que en principio habíamos dicho 45 Pero me he venido muy arriba Y en 45 se hace 100%, ¿eh? ¡Pam! Otra luna comprada Llevan 7 ¿Cómo te sabes el orden? Porque llevo hacks Obviamente Obviamente Y vamos pa' luchión Y vamos pa' luchión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Odyssey! Los he visto más rápidos No creo que estemos, ¿no? 15 minutos en luchión Por encontrar 20 monedas regionales Ni de coña Ni de coña, ¿no? Ni siquiera tenemos que conseguir lunas Solo tenemos que encontrar monedas regionales Eso mola, ¿eh? Hacer un mundo en el que no tengas Ni siquiera que pillar lunas Además son 20 monedas regionales Las cuales cuentan Las regionales cuentan también como Como una monedas regionales No, ¿no? ¡Pam! Acabo de ver tres ahí Y tres allá ¿Dónde vas? Buena esa, ¿no? Vale Podemos ir por acá ¿Dónde estaban esas, tío? Ahí Y avancéis No sé muy bien dónde están El resto Oh, shit Ah, a veces pasa eso, tío O sale muy cuadrado O me pasa eso Mira atrás Ah, no De eso es delante Eso es delante Serían nueve Es que son solo 20 En verdad Son muy pocas, ¿eh? Bastante fast-forward Gente Storymoon Boom Las tenemos El número gracioso De Storymoons Hoy tengo que pillar Todas esas Monedas Mierda Creo que se van a ir, ¿verdad? Es demasiadas por la lava Da igual Si son solo 20 Te decían, tío Vale, va, hostia Solo puedo levantar un puente ¡Vamos! Aquí hay un montón Ah, sí, 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 sí Let's go ¿Qué dices? Me faltan algunas aún ¡Ojo! Tres más Aquí no hay nada Esto me daba monedas, creo ¿Cuántas me ha dado? Muy pocas, tío Creo que aquí hay Esas Las dos que me faltan ¿Vale? ¡Vamos! ¡Píllalas! ¿Pero qué cojones ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no se ha pegado en la pared? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡No! ¡Claro! ¡Me quita monedas! ¡Me cago en mi vida! Bueno, da igual Vale, bueno... Me quita monedas Pero vuelven a aparecer estas Así que... Tengo problemas Veinte monedas Purchís ocho moon con esta Joder Y nos falta la última Contador completo Se ha acabado tu trabajo, José Eres libre Eres libre Bueno, lo peor es tener que hacer esta ¿Pero serás? Mario, qué inútil A veces eres Pero Maedlu, muchas gracias por ser Subnivel uno, tío De regalo Muchas, muchas gracias Maedlu Por estar siempre Regalando aquí En el canal, tío Enorme Muchas gracias por todo el apoyo Te lo dedico, Maedlu Última Luna Y Tiempo Tiempo A 1.35 Nos hemos pasado 5 minutos nada más, eh Hacemos unos cálculos bastante finos Hacemos unos cálculos bastante finos, tío Ha estado bien Ha estado bien O sea, era muy jodido Este cartón era muy jodido, ¿sabes? ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho, tío? Nada Estábamos jodidísimos por donde fuera, ¿sabes? Quiero decir Eh Regional coins en lucha Me da igual Pero world peace en 4 reinos 36 lunas, tío 9 story moons A ver Esto habría estado ahí Pero es que hacer world peace en Si no se iba a hacer por las 36 lunas del sand Creo que esto habría estado mejor Pero es que luego este, tío Ni idea de dónde están Voy a tener que, voy a tener que estudiarme Dónde están las cosas, gente Voy a tener que estudiármelo En fin Giyis, gente Giyis Voy un segundo Voy un segundo